¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Qué es? ¿Hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿ No? ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. Mami, mamá, chom, 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 danos ya, yum, yum, yum. Mami, mamá, chom, 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 danos ya, yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, ¿puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas?